La Vida La Música para mí es vida. Si volviera a nacer, fuera músico de nuevo. Sin ella, no sería yo. Es Samantha de Zayas Muñoz, joven pianista, nacida para ser una valiosa artista defensora de la música. Ella se nos presenta hoy en Nueva Era. Bienvenida, Sam. La Vida Cuando mi época, pues las tatas nos tocaban el piano y nos enseñaban canciones y tocaba el piano en vivo. Y yo me enamoré. Me enamoré que mi hora favorita era cuando me iban a recoger y yo me sentía poderosa porque mi mamá estaba ahí. Y me escapaba y me ponía a tocar el piano, tú sabes, a machucarlo. Para mí yo estaba dando el mejor concierto. Y bueno, nada, nos enteramos que estaban haciendo pruebas en la Escuela de Música. Me presenté a las pruebas de actitud. Aprobé. Pasé un taller de seis meses. Bueno, quedé entre las escogidas. Fuimos cuatro niños de piano de toda la provincia. Y bueno, comencé mi carrera como tal en la escuela, en esta misma Escuela de Música, Ben y Moré. E hice mi nivel elemental por siete años. Luego hice el nivel medio en la ENA, en La Habana. También por piano básico. Fueron cuatro años. Tuve maestros excepcionales desde pequeña. Aquí en la escuela tuve a Bania durante todo el nivel elemental, que actualmente somos compañeras de trabajo. Y es maravillosa. Yo la quiero muchísimo. Y siempre la tendré como mi primera profe. Y bueno, en la ENA tuve dos magníficos profesores también. Luisa Pulsán fue una. Y otro, el organista Moisés Santi Esteban, que es talentosísimo. Y a los cuales les mando también muchísimos besos. Y estoy muy agradecida por la formación que me dieron. Y bueno, el nivel superior, o sea, el ISA, ya dejé, no lo dejé, pero hice otra carrera. Hice musicología, que es, digamos, que es la ciencia que estudia la música. Es más bien una asignatura, o sea, una carrera científica. Pero siempre tuve que seguir con el piano. Incluso el piano me acompaña todavía porque me dedico profesionalmente al piano. Y aquí en la escuela también, pues, digamos que di clases por seis años. Y ahora, bueno, estoy impartiendo asignaturas teóricas. Pero el piano para mí es mi fiel compañero y me va a seguir por siempre. Bueno, me desempeño desde la música clásica hasta la música popular. La música clásica, bueno, porque es toda la formación académica. Es lo que nos enseñan en las escuelas profesionales, ¿no?, de música. Y bueno, la música popular, pues, desde que me gradué, comencé a estudiarla. Comencé a tocar en diferentes agrupaciones de diferentes géneros. Y bueno, pues, por eso también toco varios géneros de la música popular. Y mi sueño es poder tocar algún día el concierto número uno de Tchaikovsky con alguna orquesta sinfónica de aquí, de nuestra paisería. Para mí, un gran sueño. Bueno, de la música popular sí me pones en una encrucijada porque me encantan todos los géneros de la música popular. Todos, absolutamente todos. Desde el rock and roll hasta la música cubana. Todos los géneros, por supuesto, de la música cubana me encantan. Y me encantaría tocar algún día, pues, con el Buenavista Social Club. Es un grupo que admiro muchísimo y son patrimonio, me encantan. Desde niña, Samantha, o Sammy, creció junto al proyecto de la tía Rosa. Comencé con apenas seis años. No sabía ni leer. Y ahí aprendí a bailar, a cantar, a relacionarme con otros niños. Yo comienzo con ella a los seis años y estuve hasta los quince. O sea, toda mi niñez y mi adolescencia, pues, formé parte de su proyecto. Y a mí me aportó mucho. Fue difícil. Pero me forjó, o sea, me hizo aprender a planificarme mi tiempo. A darle su lugar a cada cosa, a estudiar. No dejar de estudiar nunca. No se puede abandonar nunca el estudio por nada. Y, pues, también ser niña. Porque yo disfrutaba muchísimo. Para mí eso no era un trabajo, ni mucho menos, al contrario. Para mí eso era una diversión. Y lo más importante es que pase una niñez espectacular. Y doy gracias a ella, pues, sobre todas las cosas. Y a mi madre, que siempre me ha apoyado en todo, por supuesto. Concierto Sur es una orquesta de cámaras de Cienfuegos. Pues, tengo el inmenso placer y el honor de formar parte de ella desde el año 2016. Es una orquesta, para mí, magnífica. Tiene figuras importantísimas para esta provincia, como es el caso de Emilia Bondarenco, maestra de maestras, que también fue maestra a mí aquí. Y, pues, ahora tengo el honor de compartir escenario siempre con ella. También Emmery Fapp, que es su director. Fidel, que es la, digamos, el director musical que hace maravillas cada vez que monta alguna pieza. Y, bueno, pues, es una orquesta maravillosa. Montamos repertorio bien fuerte, con una sistematicidad de un concierto mensual. O sea, un gran concierto mensual. O sea, eso abarca un gran repertorio y muchísimas horas de ensayo. Me siento realizada profesionalmente por poder ejecutar la música clásica, además de la música popular. Y más con esa gran orquesta que es Concierto Sur. La música popular comencé recién graduada. A los 19 años, recién salida de la ENA. Lamentablemente, en las escuelas de arte, pues, no se da música popular. O sea, se dan pequeños talleres, pero no se enseña académicamente la música popular. Y, bueno, cuando me graduó, que llegó a Cien Fuegos, pues, comencé tocando con Son del Sur y con Manos Franca. Fueron mis primeros grupos de música popular y con los que aprendí muchísimo. Fue, digamos, mi entrada a la música popular. Y fui aprendiendo, pues, a medida que iba tocando la música popular, además de estudios, oficio. Y, pues, comencé con esos dos grupos. Posteriormente, bueno, formé parte del proyecto Ocanta, dirigido por Rolly Martínez. También hice colaboraciones, pues, con grupos como el grupo de Nelsito, de Nelson Valdés, perteneciente a la CDS, también he colaborado. También, bueno, formo parte del grupo Buquet, que tocamos música de rock. Por eso digo que me encanta la música popular toda, desde el rock and roll hasta la música popular cubana. Y, bueno, con ellos llevo ya alrededor de cinco años, pues, paralelo a mi ingreso en la CDS, como miembro de la CDS. Tanto fue, tanto fue que yo te amé, que la vida se me fue, esperando aquel inalcanzable, una y otra vez, me enredaste con tu red, y caí a tu merced. También tengo mi propio proyecto, Collage, que es muy jovencito, tiene apenas un año y medio. Y soy la directora de ese grupo, que nos dedicamos fundamentalmente a la música dirigida a los jóvenes. Pero, pero, también tenemos repertorio para todas las edades, ¿no? También tenemos repertorio para los no tan jóvenes. Y, nada, en eso se basa nuestro trabajo, en tener, como lo dice nuestro nombre, un collage de géneros, de temas, de imágenes, de estilos, para brindar al público cienfueguero y, bueno, no cienfueguero también. Y el deseo llamaste amor, mira y dame mambo, ey, 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 eso, y entonces es a la manera de collage, ja, 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 mira, pero que tiene la muchachita, salsa y azuquita, que es lo que trae la cinturita, salsa y azuquita. Pertenecer a la asociación Hermanos AIS, para mí ha sido una de las mejores cosas que me ha sucedido en mi carrera profesional. Es una asociación donde más que compañeros somos una familia, somos hermanos. Todos nos ayudamos, si necesitamos algo, pues ahí está el otro para ayudarnos. Es una cantera importantísima a la hora de buscar espacios para tu poder promocionar tu música, para promocionar tu arte. Pues para hacer colaboraciones, porque es una asociación que, pues, tiene muchísimas manifestaciones artísticas. Por tanto, es muy interesante, pues, poder formar proyectos juntos, fusionar las artes plásticas con la música. Y dentro de la música, los distintos géneros, el repentismo, o sea, la música campesina, la música popular, la música para los más jóvenes, para los tan jóvenes. Y, pues, es maravilloso. Y como todo acercamiento a la obra musical de Samantha de Zayas es poco, en cada encuentro le daremos una probadita de su destreza sobre este teclado. Y tú, no me faltes a la próxima silla. Aquí nos encontraremos con la nueva era de artistas cubanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!